El alcalde de Estepona y vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, José María García Urbano, ha censurado en el Senado el desprecio del gobierno de Pedro Sánchez a las entidades locales. El regidor esteponero ha asistido a una reunión con los alcaldes y presidentes del PP, que forman parte de la Junta de Gobierno y el Consejo Territorial de la FEMP, y ha contrapuesto del gesto del Senado de acoger las reuniones de los órganos de gobierno de la institución frente al permanente DESDEN, que destaca García Urbano, muestra al Ejecutivo Central hacia las entidades locales. En este sentido, el alcalde ha resaltado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez lleva cerca de un año sin contestar a la petición de la FEMP de que se reúna la Comisión Nacional de la Administración Local para abordar los problemas que afectan a los municipios y a las provincias. En la citada reunión en el Senado, los alcaldes populares han señalado que entre los problemas que más afectan a los ayuntamientos destacan la merma de ingresos por haber hecho frente a gastos extraordinarios durante la pandemia, por la sentencia de la plusvalía o por el incremento de la factura de la energía. En otro orden de cosas, el alcalde de Estepona ha solicitado la creación de una comisión bilateral entre la FEMP y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para lograr que la reducción del 30% del abono transporte urbano vaya a cargo de los presupuestos generales del Estado y en ningún caso a costa de las cuentas municipales.